para realizar este tutorial del mini álbum lo que vamos a necesitar es lo siguiente para elaborar este proyecto necesitamos de la colección glitter girl de shimel efímeras washi tapes plumones calcomanías papeles y esquineros también necesitamos tijeras pegamento cinta doble cara o de montaje cuatro fotografías de 3 x 3 pulgadas tres clips que puedes decorar o bueno puedes utilizar los que vienen ya decorados una pinzita sujeta papeles corner chomper o de redondeador de esquinas un huesito plecador tabla de dobleces o de marcado y guillotina en este caso esta de we are memory keepers trae los dos incluidos lo primero que necesitamos es nuestro papel que mide 12 x 12 pulgadas este papel de 12 x 12 pulgadas lo vamos a cortar a una medida de 11 3 cuartos por 11 3 cuartos en esta tabla vamos a medir lo padre de esta tabla es que ya te vienen aquí señaladas las medidas entonces tenemos 11 1 2 3 cuartos y cortamos y hacemos los lo mismo para el otro lado 11 3 cuartos por 11 3 cuartos esta misma tabla que nos sirvió para cortar nos va a servir para doblar entonces ponemos nuestro papel hay que fijar que esta parte es la parte va a ser la parte superior entonces elegimos la parte que queremos que vaya hacia arriba que va a ser esta utilizamos nuestro huesito plecador y vamos a marcar en nuestra tabla en las medidas de 3 3 cuartos que es aquí y marcamos 4 7 3 cuartos y 8 y giramos nuestro papel así de esta forma lo ponemos y marcamos en 4 1 4 y en 8 nuestro marcado nos tiene que quedar de la siguiente forma tenemos los cuadritos y unas líneas aquí y sólo una línea de este lado ahora lo que vamos a hacer es cortar en estas partes donde quedó el marcado muy cuidadosamente con nuestra tijera y tiene que quedar de la siguiente forma únicamente cortar hasta aquí no se vayan a ir de esta forma con hasta cap con la tijera porque esto nos va a servir de soporte para nuestro mini álbum lo siguiente que vamos a hacer es en donde quedaron todas las líneas marcadas con nuestro huesito pecador doblar con mucho cuidado con mucho cuidado y aquí realizamos también lo mismo y realizamos también lo mismo con esta parte de acá pero con muchísimo cuidado de que no se les lastime el papel y tiene que quedar de esta forma todo debe de poderse doblar y tenemos así así debe de quedar ya cuando los dobleces ya que tenemos todos los dobleces de nuestro soporte del mini álbum vamos a utilizar las ventanitas estas que están de este lado las que están más largas como sabemos cuáles son las más largas porque son las que sobresalen al momento de doblar nuestro mini álbum entonces aquí vuelvo a utilizar mi tabla de marcado y voy a marcar en 17 octavos aquí está dirijo la línea hacia donde yo quiera que esté más o menos en medio porque lo que voy a hacer es un piquito para que cuando yo esto lo doble parezca como un sobrecito y lo mismo hago con este otro lado pongo mi línea y marco de nuevo a unos 7 octavos en donde yo creo que es el centro para hacer mi pico de mi sobre lo siguiente que voy a realizar es hacer un corte pero antes voy a cortar con mi guillotina aquí justo en dos pulgadas esto lo puedo doblar aquí para medir en dos pulgadas para realizar la siguiente solapa que va a llevar mi álbum corto con mi guillotina y tengo este sobrante y ya tengo el corte de dos pulgadas y mis dos marcas que van a ser hacia donde voy a hacer los piquitos ahora vamos a utilizar nuestras tijeras para cortar hacia el puntito en donde marqué y cortamos de esta forma tratando de que nos quede bien recto nuestro pico y lo mismo hacemos de este lado voy a cortar de este lado para acá para que lo puedan ver me dirijo hacia el punto y esta pestaña yo la quería un poquito más chiquita y ya la hice un poquito más chiquita no le llegué hasta donde estaba el punto y nos tiene que quedar así los dos picos, la parte de arriba las tres solapas y bueno los tres cuadros que tenemos aquí ahora vamos a utilizar nuestra redondeadora de esquinas o corner chomper para redondear las esquinas del papel utilizamos puede ser la de un cuarto o un medio en este caso yo voy a utilizar la esquina de un medio coloco mi papel sobre el espacio que tiene para meterlo y redondeo y me va a quedar así redondeado y repito el mismo procedimiento con todas las esquinas esto es súper fácil, muy rápido y la verdad es que queda muy bonito y tiene que quedar las esquinas así repetimos el mismo procedimiento con la solapa que hicimos más pequeña y lo podemos hacer también con el triángulo y nos queda de esta forma y es así como tenemos ya la base para nuestro mini álbum ahora vamos a utilizar nuestro papel que elegimos que tiene dos vistas en este caso yo elegí este de cámaras que me gustó y me gustó muchísimo también las estrellitas que combinan perfecto con la estructura que llevamos del mini álbum vamos a tomar nuestro papel y en esta guillotina lo vamos a cortar cuadritos vamos a cortar cuadritos de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media y cortamos tienen que ser 6 cuadros porque 6 son los espacios que tiene nuestro álbum necesitamos cortar 6 cuadros de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media y aquí cortamos 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media tenemos un cuadro 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media tenemos dos cuadros 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media Y aquí tenemos ya tres cuadros. Repetimos lo mismo con nuestro papel de tres pulgadas y media por tres pulgadas y media. Necesitamos juntar seis cuadros. Tenemos que tener seis cuadros de tres y medio por tres y medio pulgadas del mismo papel que es doble vista y este papel nos va a ayudar para que tengamos los seis cuadros, tres de una textura y tres de la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es redondear con nuestra Corner Chumper todos nuestros cuadros para que te queden así. Te tienen que quedar los seis cuadros con el mismo estilo. Una vez que ya tenemos casi todos los cuadros así tienen que quedarte los cuadros. Ya que tenemos nuestros seis cuadros, lo que vamos a hacer, nuestros cuadros nos deben de haber quedado así, vamos a utilizar nuestra base del mini álbum y los vamos a pegar del lado de la forma que tú quieras y tiene que ser variados. Ahora sí, vamos a pegar los cuadritos. Para esto necesitamos nuestro silicón frío y vamos a pegar los cuadros. Ponemos silicón frío en nuestro cuadro cuidando que no llegue hasta las orillas para que no se nos manche nuestro mini álbum y vamos pegando con mucho cuidado intercalando las texturas. En este caso ya puse de cámaras, voy a utilizar del otro lado que se vean las estrellas. Y lo van pegando de manera que quede centrado en el área que lo vamos a trabajar. Y lo van pegando de manera que quede centrado en el área que lo vamos a trabajar. La ventaja del silicón frío es que te permite mover un poquito el papel y este Milu trae un huequito muy pequeñito que ayuda a que no te salga tanto silicón al momento de echarle al papel. Y así nos tiene que ir quedando la base de nuestro mini álbum. Y una vez que pegamos los seis cuadros, esperamos tantito a que sequen y nos tiene que quedar de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es poner la foto y algunas decoraciones en las esquinas. Yo en este caso utilicé fotos de mi viaje, de las vacaciones, que me gustaron mucho y únicamente necesitas cuatro fotos. También puedes utilizar seis fotos y puedes decorar todas las páginas. En este caso yo quiero utilizar cuatro fotos porque después vamos a dejar espacio para poner otras cositas. Ponemos nuestras fotos y las ordenamos de la manera en la que nosotros queramos. y nos tiene que quedar algo así. Los esquineros yo usé para las esquinas, estas esquinas que están muy bonitas. Usé estos esquineros que están súper bonitos de la misma colección de Glitter Girl de Chimel que es la que estamos utilizando. En las centrales, en la central puedes utilizar cuatro esquineros, dos esquineros, tres esquineros, la cantidad de esquineros que tú decidas. Yo les voy a enseñar unas versiones con dos, otros con tres y unos con cuatro. ¿Sale? Ahora vamos a pegar las fotos. Las fotos solamente en este caso yo las voy a pegar con un poquito de silicón por el centro para que pueda utilizar los esquineros. Bueno, y aquí está mi foto pegada. Esta foto me gustó muchísimo. Entonces le voy a poner estos esquineros de Glitter que también están súper bonitos. Y miren qué detalle tan lindo les da el esquineros. Si se les pega un poquito pueden utilizar una pinza para levantarla y la puedan meter. Ahí está ya. Y bueno, en este caso de este lado solo vamos a utilizar dos esquineros y vamos a realizar lo mismo con la otra foto. Y lo vamos a hacer de este lado. Y bueno, en este caso yo, si ya le puse de este lado lo voy a hacer a la inversa. Ponemos con mucho cuidado. Estos esquineros están muy bonitos porque aparte de que son brillositos ya traen este pegamento. Entonces es muy fácil. Únicamente lo pones en la esquina de la foto y ya se pega. Y hacemos lo mismo con la otra. Y tenemos los esquineros. Tenemos aquí y tenemos acá. Y para este quiero combinar esta esquina de aquí con otro diseño. Y le vamos a poner este para que tengamos dos, cuatro y tres esquineros. Y miren qué bonito se ve. Y aquí tenemos dos, cuatro, tres esquineros. Y en este vamos a poner igual dos esquineros. Pueden ser en pares, pueden ser impares, pueden ser combinados, pueden ser como quieran. A mí me gusta más en este álbum, mini álbum, perdón. Me gusta más como que se vea así alternativo, que tenga diferentes texturas y colores. Entonces vamos a hacer el siguiente que sea combinado. Le vamos a poner una esquina dorada. No se quiere. Ahí está. Centramos bien nuestra foto. Y ponemos el esquinero. Voy a poner una esquina dorada, una rosa. Y de este lado le voy a poner un azul. Y nos tiene que quedar así. Lo siguiente que necesitamos son nuestras efímeras. Puedes elegir de toda la colección las que más te gusten. Yo ya aquí tengo elegidas las que voy a utilizar. Y para esto vamos a utilizar primero nuestro pegamento y después la cinta de montaje. Como vamos a utilizar también los plumones, yo elegí estas efímeras. Que tienen espacio para poder escribir. Y bueno, vamos decorando. Estas las voy a poner por aquí. Y con mi tijera y mi cinta de montaje. Voy pegando mis decoraciones. Este lo voy a pegar por aquí. Este unicornio que está muy bonito. La ventaja de la cinta de montaje es que nos da un poquito de realce. También podemos utilizar foam dots. Que son unos circulitos que tienen la misma función. Pero si lo haces muchas veces esto, lo padre es que la cinta de montaje te resuelve rápido el problema. Y yo elegí el unicornio, unas estrellitas y este tag. Para que nos dé un detallito así bonito donde podamos escribir. Bueno, aquí lo vamos a poner acá. Y así nos tiene que ir quedando. Hacemos, repetimos lo mismo con el otro. Pregamos silicón en la imagen, en la efímera que vamos a utilizar. La ponemos en el espacio donde queremos. Y ponemos cinta doble cara o de montaje en nuestra efímera para decorar. Aquí lo voy a poner un poquito así. Y escogí también ese heladito que se me hizo muy bonito. Y me gustó mucho porque también están de moda los helados. Y bueno, lo pegamos. Calculamos que no se nos salga del área de donde va a ser nuestro mini álbum aquí. Y ya tenemos un poco más decorado. Vamos a seguir utilizando nuestros stickers para decorar las otras áreas que nos hacen falta. En este caso yo elegí este de Hello para decorar este espacio de aquí. Vamos a utilizar la cámara que me gustó muchísimo. Y le vamos a pegar en este espacio. Arriba de la cámara encontré esta estrellita que me gustó. Así como si estuviera haciendo flash. Y vamos a poner una frase. Esta que dice Love en este espacio de acá. Esto nos ayuda. Por ejemplo, por eso les dije que podíamos utilizar cuatro esquineros, dos esquineros, tres y así. Para que podamos utilizar diferentes elementos decorativos también en las esquinas. Y bueno, si te gusta decorarle dentro de la foto también es válido. Lo puedes hacer como en el caso del detalle de la estrella. A mí pues me gusta que se vea un poquito más. Pero también me gusta ponerle detallitos a las fotos. Como esta estrellita. Y como esta estrellita. También la vamos a poner acá. Y podemos poner otro detalle. Por ejemplo, esta de Smile. En esta foto. Y así nos va a ir quedando nuestro mini álbum. Puedes decorar también estas áreas. Yo en este caso le voy a poner estas nubecitas. Que están muy bonitas. Aquí. Y vamos a utilizar la otra. De este lado. Y vamos a poner una estrellita. Una estrellita cerca del pico. Y otra estrella también cerca del otro pico. Y nos va a ir quedando nuestro mini álbum. De esta forma. Ahora vamos a decorar. Las solapitas. Estas de aquí. En este caso yo le puse un washi tape. Y le puse otro washi tape. Y le voy a pegar. Esta frase. De Free Spirit. De este lado. Y voy a utilizar. También de las calcomanías. Este unicornio. En esta parte de aquí. Y por último. Una estrellita. En esta parte de aquí. Lo pegamos bien. Y aquí lo que quería era que se viera el papel mate. Más el papel brillosito del unicornio. Y tuviera un ligero movimiento. Y lo mismo vamos a realizar para las siguientes páginas. Utilizamos los washi tapes que a ustedes les gusten. Yo voy a utilizar. Este de unicornio. Para decorar esta página de aquí. Lo pegamos. Y cortamos el excedente. Y encima le voy a poner este washi tape que tiene un poquito de brillito. La verdad es que está muy padre porque es como tipo tornasol. Aquí lo podemos ver. Y aquí vamos a pegar esto. Parece como listón. Pero la verdad está muy bonito este washi tape. Y cortamos el excedente. Y así nos va a quedar. Y hacemos el mismo procedimiento. Pegamos. Podemos poner una frase. Podemos poner en este caso. Unas flores con una frase. Y lo vamos a hacer. Con nuestra cinta de montaje. Se la pegamos a las flores. Para ir decorando. Nuestra solapa del árbol. Aquí. Y este va a ir a este lado. Y pegamos otro pedacito pequeño porque. Y así nos va a quedar. Repetimos el mismo paso con la otra. A mí me gusta que sea como más simétrico. Esta parte. Entonces le voy a volver a poner. El mismo washi tape. Del unicornio. Para decorar esta parte. Pero. Me gustó mucho. Esta tirita. Que trae las. Las este. Las calcomanías. Entonces la vamos a tomar. Y lo único que vamos a hacer es cortar. El excedente. Y la podemos volver a utilizar. Y también hacemos lo mismo. Decoramos con. Otros elementos. Que nos hayan gustado. Yo en este caso. Voy a volver a utilizar flores. Y una camarita. Le ponemos. La cinta. Y doble cara. Para que nos dé. Ese realce bonito. En nuestras efímeras. Y pegamos. Nuestra flor. Que va a ir. Aquí. Y también. Pegamos. La cámara. Y nos tiene que quedar. Y nos tiene que quedar. Así. Ahora vamos a utilizar nuestros tres clips. El primero. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner en medio. De nuestro. Mini álbum. El segundo. Va a ser para cerrar. Esta otra solapa. Y lo vamos a poner. Hacia este lado. Y el tercero. Lo vamos a poner. Hacia este lado. Así. Cuando cerremos. Nuestro. Mini álbum. Los clips. Nos van a quedar. Así. Vamos a decorar la portada. Con un poquito de washi tape. Para que le dé. Un toquecito de brillito. Una efímera. Y la vamos a pegar. En este caso. Yo la voy a pegar aquí. Casi hasta la orilla. Y voy a utilizar. Esta otra efímera. Que está muy bonita. Porque tiene movimiento. Con cinta doble cara. Un poco más. Hacia acá. Y esta. Va a ser. La portada. De mi álbum. Únicamente. Para cerrarlo. Voy a utilizar. Una. Una pinza. Sujeta a papeles. Y la abrimos. Y así. Nos va a quedar. Nuestro mini álbum. Antes de que terminemos. Nuestro mini álbum. Es momento. Que le demos. Los toques finales. Con nuestros. Lapiceros. De la misma colección. Este lapicero. Me gustó muchísimo. Porque es. De gel. Está muy bonito. Y aquí. Vamos a escribir. En los espacios. Yo elegí estos. Porque tienen rayitas. Y bueno. Nos permiten escribir. Voy a escribir. En la fecha. Que fue. En diciembre. Del. 2017. Y le voy a poner. Vacaciones. Porque estas fotos. Fueron de mis vacaciones. Y en este otro espacio. De acá. Voy a poner. En donde fueron tomadas las fotos. Este está muy bonito. Tiene una punta muy finita. Entonces nos permite. Escribir. Más bonito. Y así queda. Ya nuestro mini álbum. Con los detalles. Escritos. Con nuestros. Pinceles. Con nuestros. Plumones. Así nos tiene que quedar. Nuestro mini álbum. La verdad que queda súper bonito. Muy práctico. Y divertido. Lo pueden utilizar. Para regalarle. A su novia. A su novio. Y también. Para alguien muy especial. En estas fechas que se avecinan. Que es San Valentín. Algo muy bonito. Y también. Este. Si quieren. Comprar los materiales. Pueden adquirirlos. En Make It. Aquí en la. Cajita de información. Les voy a dejar el link. Y también un código. En el que podrán comprar. Con un descuento especial. Si les gustó este mini álbum. Dejen sus comentarios. No olviden. Darle like al video. Compartirlo. Y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!